Miren estas sillas vamos a ver aquí al otro lado nos encontramos otra caja de paquetitos este gente que se ha mudado vamos a colar la dejil Esta casa está sellada, aquí es la kitchen, cosas de cocina Vamos a ver que tienen Un marco Un marco Sí Sí El marco Un termo para charlas Cómo agarro Miren, aquí hayamos, licuador Ahora, los cuchillos ven, hasta con las limas para girar. Cuchillos bonitos. Esta está buena. ¿Qué otra caja más en el kitchen? Otra caja. Agárralo ahí. Es que dice que esta buena. Oh, man. Mirar, sin andar buscando. Hoy se lo fue bien. Y todo. Empaquetado. Cosas de cocina. Puras cosas de cocina que hay. Aquí hay todas las cosas. Todo rojo, miren. Oye? Sí. ¿Cómo va? A ver. Están buenos. Oh, no. Este está rojo. Todo el trabajo. O están andando ahí abajo. Algo matado. Pero a mí me hace. El rojo. Una. 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 Corrada estas de. 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 ¿Una impresora? Mira por aquí. Oh, wow, mira. ¿Qué será esto? Es para los dientes, Jessica. Para limpiar los dientes. Es para limpiar los dientes. Es para limpiar los dientes. Y esta cosa que te hacía. Oh, qué bonito. Que bonita. Llevala amore De salvador Están nuevas No, vaya a vender Y a cacerola no? No sé Esta bonita Si, esta bien Uy, pues allá es que están botando cosas Al alla dice que hay un montón de coches Bueno amigos, miren todos los que por las basuras Miren, pero Encontramos ahí el muchacho Que les voy a botar Y preferir Mejor de los 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 Spatos nuevos Os de los de los de los Así que lo fue bien Chicos, welcome Esas pasos Jordan Nuevito Miren Puros Nike miren de la limpiadita y vámonos para la venta de armas de paquetitos de esto para la luna de los náutas miren con ver nike miren nike zapatos wow miren esto de que había zapatos y todo esto para la basura miren todo lo que votan en usa toda esta basura para ellos para nosotros es oro miren todo lo que votan para ti amor te quedan belleza de zapatos wow bueno mi amigo esto encontramos en la basura pero no podemos traer el vídeo porque el área de sicuri no está correteando así que lo tocó traerlo por la casa pues aquí vamos a mostrar que encontramos la basura botada bien por otro tiempo tomar sopita miren la cita es como una paleta de mariposita para poner olores y que ponerle olores de paquetes miren miren platos de paquetes amigos platos nuevos es la barilla completa todo esto ahí están las tazas miren para tomar un cafecito, jugo Cyclion Cabien todos ืante ify Estos son las pailitas? Aquellos eran los platos aquella eran los pailita sí, son la Zario miren aquí están aquí! aquí agarra aquí, aquí una tazita miren para tomar aquí la galleta calcita de la mañana de qué serve miren las tazas que serve el tazas tan gruesos miren un material y con el café yo para mí más más tazas y tenemos siete tenedores de estos botados miren con todas estas paredes así que vamos a abrir otra caja más miren con champú miren con la caja empaquetada, con olor miren, conseguir macon para guardar y miren que encontramos licuadoras botadas miren de paquetes este es el que hicieron miren? no es para el otro no para esto? o para eso? si el que hicieron miren se ponen al bajo viene el pequeño tambien? es como un nutribuller esto encontramos botados amigos, no lo pude mostrar en el video en el domster para ganar la security y peligroso le pude poner un ticket otra caja mas que les voy a mostrar que también encontramos ahí miren todo ahí mismo en el mismo domster miren pasas para dar horchata aquí hay otros miren como les digo todo en el paquete carritos para poner las flores miren ay que lindo y otra caja mas como les digo todo nuevo miren es todo para la cocina todo decorado toda la cocina todo el set de cocina miren 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 adornos son adornos puros adornos y mas adornos que bonito que bonito que bonito este esta grande miren todo de fuego miren y ese te hay un chandalo miren todo todo nuevo y otra caja más, todo esto amigo, iba para la basura, miren, miren, este es como unos palitos todo esto está lleno a puros vasos, miren, copas nuevas, ven copas para que le guste tomar vino, una copita de vino y aquí unos platillos, ven, toda la guajilla de plata hoy sí fue día de bendición, hoy sí lo fue bien amigos, miren, toda la guajilla de plata como digo, todo esto está lleno de esposas, así que lo fue bien amigos todos los que encontramos, miren que están todos los que encontramos, los containers para echar cosas que no tienen guardado, cuadros de paquetes hay que tener cuidado con el bolso, oh y miren lo que encontramos aquí también miren, cuchillos, pregúntelo que otra gente aquí, puro cuchillo nuevo, miren con las pedallitas, miren, miren miren ya se enseñó también espera que tiene más cuchillos miren, más cuchillos para jugar, para jugar para jugar miren, 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 esto es lo que es, aquí está dibujado miren esto es para jugar miren oh my god wow, miren miren, que bonito miren, para jugar para los niños no, es para adultos es para que hagas ejercicio y bailes ahí no, es para danzar no, no, es para danzar es un juego que se hace así que amigos aquí el video nosotros les encontramos así que les gustó dale like, comparte y nos vemos en el próximo chao chau